Yo me siento enamorada como nunca me sentí De tu risa, de tu cara, de tu forma de mirar Cada día, cada noche, cada instante pienso en ti Tu recuerdo va conmigo y me siento tan feliz Se me asoman tus ojos gritos y las noches amargas sin luz A traerme la dicha escondida que hace tiempo deseaba encontrar Soy feliz y enamorada, tan ardiente es mi pasión Que me quema, rebate la locura de tu amor ¡Pruja! ¡Pruja! ¡Gosado! ¡Eso! ¡Gosado! 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 ¡Gosado!